Pues bienvenidos una mañana, bueno una tarde ya más en tu caja o en la mía, hoy son las 18.30 minutos y posiblemente os habréis quedado con la misma cara que yo al escuchar por fin el talento musical y emocional que tiene ya una amiga Anahu dentro de su corazón, de su garganta y de su cabeza. Hoy parte o es el pistoletazo de salida de un disco que no va a dejar indiferente a nadie, que es distinto, que es único, pero que hoy se lo voy a poder volver a decir, que es más ella que nunca. Hoy vamos a maldecirnos con su mal de ojo, pero espero, si me permite decirlo, que su agua bendita y su manto de flores nos permita sanar musicalmente a través de su voz, de sus silencios y de su alma. Hoy la tienen aquí a mi izquierda, bienvenida Anahu en tu caja o en la mía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonitas palabras siempre, vamos, hacer entrevistas es una maravilla. Son las seis y media de la tarde hoy. ¿A qué velocidad te va el corazón después de haber esperado tanto tiempo a que sea el día de hoy, la hora de hoy y que estuviéramos pendientes de tu mal de ojo, Anahu? Pues tengo una sensación de compadecer en gran medida a la gente con la que he estado en los momentos previos a las seis de la tarde, porque seguramente lo habrán pasado fatal, porque yo tenía unos nervios en mí. O sea, de hecho, esta mañana he hecho una entrevista en radio y me he echado a llorar porque han puesto un trocito de la canción y me he emocionado tantísimo de oírla fuera del estudio y fuera de los cascos que de verdad no te lo imaginas. Hace más de año y medio que no saco nada. Y esta sensación es... O sea, es que no te lo puedo describir con palabras. O sea, es muy fuerte. Oye, tú has dicho una cifra que ahora, según va la industria musical, es muy peligrosa. Año y medio sin sacar nada y estamos metidos en una espiral como de consumo muy rápido de música, donde hoy se saca una canción, dentro de tres meses otra y parece que no nos acordamos de la anterior porque estamos pensando en la siguiente. Cuando una se toma tanto tiempo para buscar el porqué, que ya hablaremos de ese porqué para buscar su porqué musical, ¿da miedo? ¿Da vértigo? ¿Van a estar ahí escuchándome? Todas esas dudas que se una se plantea, con estas once canciones que has hecho maravillosas, ¿se siente una un poquito más recompensada? Porque hay miedo ahí de por medio. Yo he estado cagada durante muchísimos meses porque, claro, o sea, yo lo primero que pedí en Sony y lo primero que me pedía a mí misma también, por decirlo así, era date el tiempo para crear como tú creas necesario que necesitas y date el espacio para que pasen las cosas que necesitas que pasen, para tener como ese fuel con el que currar, como esa gasolina. Y yo al final entiendo, entiendo la prisa que la gente siente, entiendo cómo funcionan las redes sociales y esa inmediatez y sé que todo eso, toda esa demanda de para allá, tiene esa parte mala pero entiendo que viene de una parte buena, que es como la necesidad de escuchar cosas nuevas. Y yo esa parte la entiendo, pero claro, al fin y al cabo, pues obviamente es un vértigo esperar tanto tiempo, pero yo no sé, o sea, estaba como con esa idea, pedí por favor en Sony que se me diera el espacio y el lugar para desarrollar el proyecto y así fue. Y obviamente, como te digo, he estado cagadísimo durante muchos meses leyendo Twitter e Instagram como esa gente como amenazaba casi de una forma súper explícita como el abandonarme de alguna forma, como el seguirme carrera y yo decía, cuando llegue el momento todo esto dará igual. O sea, y sí que he tenido como toda esa crisis y ese drama de decir, joder, estoy perdiendo a la gente, pero bueno, o sea, si tienen que volver, volverán, no pasa nada. Y luego te encontrabas a mí de vez en cuando en un fotocall preguntándote todos los días que cuándo llegaba tu música. ¿Cuándo música? Imagínate eso, pero no sé cuánto seguirías ahora mismo, pero por 160.000, ¿sabes? Era como madre del amor hermoso. Oye, ¿en qué te ha cambiado Carlos Campi? Porque ha habido un cambio en la producción que yo creo que también se viene reflejado en tu sonido y yo he hablado muchas veces contigo de la importancia de que un productor entienda lo que quieres expresar, lo que quieres vomitar emocionalmente. ¿En qué te ha cambiado Carlos Campi en tu sonido? Pues no ha cambiado en nada y ha cambiado mucho. Me explico. Yo iba ya con unas demos muy trabajadas y muy estudiadas y muy como profundizadas, pero cuando Campi oyó el disco dijo, está muy bien y hay cosas que no deberíamos tocar, pero le falta mala leche. Entonces me dijo, tenemos que encontrar esta mala leche porque ya lo oiréis cuando vayan saliendo cosas. Tú ya lo has escuchado, pero para el resto de gente ya lo oiréis, pero trata de temas según que canciones como muy profundos o muy desgarradores. Entonces como está muy bien, la canción es muy bonita, tiene mucho sentido, todo encaja, pero necesito más mala leche y no me estás dando esa mala leche. Entonces vamos a hacer lo posible para encontrarla. Entonces con Campi hice como ese descubrimiento y ese como ahondamiento, ese buceo, ¿sabes? Hicimos el apnea durante todos los meses que estuvimos trabajando para sacarle la mala leche a las canciones o para buscarle de repente esa brillantez, ¿sabes? Porque había canciones que pedían que fueran súper profundas y súper oscuras y con una mala leche que te mueres, pero otras que pedían como ese momento de paz, de calma, de brillo, ¿sabes? Entonces lo que he hecho con Campi ha sido como darle sentido a nivel musical a todo lo que las letras decían. Yo me había apuntado emociones según iba escuchando las canciones y yo te lo he dicho antes de empezar esta conversación. Yo creo que es un disco de rebeldía emocional, digámoslo así. Pero claro, cuando una... porque esto es una abertura en canal de ti, o sea, esto es rajarte el alma de arriba abajo cuando una da a luz, si me permite la expresión, algo así, ¿le sana, le vacía, le hace reconciliarse con una misma o le hace decir por fin soy yo? Pues mira, es que todo esto tiene un matiz que cuando llevas tanto tiempo con las cosas guardadas en tu casa, con las canciones un poco escondidas, has tenido... yo ya he pasado todo ese proceso de amarlas, de odiarlas, de volverlas a odiarlas, de volverlas a odiar. Entonces ahora he adquirido como una especie de estado de paz con ellas, entonces al final ese estado de paz me crea una relación con las canciones de ok, y creo que estoy preparada emocionalmente para que dejen de ser mías, entonces que como para el hecho de compartirlas, entonces para mí es casi un alivio, o sea, quiero decir, para mí ya todo esto se está convirtiendo en un alivio de porque no veía el momento, de que hoy, de que el día de hoy estuviera calendarizado y que fuera a pasar, ¿sabes? Entonces para mí me genera un alivio enorme, también me genera obviamente mucho miedo porque, como tú dices, es un desgarro enorme de tu trabajo, de tus sensaciones y de tu curro, pero estoy aliviada y aterrada a partes iguales. Oye, me gusta esta respuesta, si me permites te abro una puerta aquí, esa relación de amor primero, luego odio, luego amor, luego odio, luego amor, claro, las canciones, en este caso tú has hecho lo que a mí tanto me gusta, que es ese cultivo en la distancia, en el tiempo, ¿cuántas veces han cambiado las canciones para ti? Es decir, porque claro, todo esto se compuso o se creó en un momento determinado, en una emoción determinada y en un anajo concreta, en este caso. Claro, la de hoy, la del 17 de noviembre, no es la misma que la de entonces. ¿Te has permitido la licencia de adaptar esas canciones a lo que ibas viviendo progresivamente o son lo que tú viviste en ese instante? Es que esta pregunta es interesante, pero por una razón y es que yo cuando compuse el disco, yo era consciente de que esto obviamente podía pasar, aunque no sabía cuánto tiempo iba a tardar en poder sacarlo, pero cuando yo sabía de qué quería que fuera el disco, a pesar de que no tuviera claro los sonidos, las melodías y tal, lo que hice fue como aislarme en el tiempo y en un momento muy concreto. Es decir, yo cogí a dos amigos, me fui a Asturias, hice como una especie de retiro espiritual, por decirlo así, me encerré durante 10 días en un hotel, en esa habitación de hotel montamos el estudio y ahí no teníamos inputs exteriores de ningún tipo. O sea, mi vida normal como que durante esos 10 días se paró. Entonces era como un momento en el tiempo y el espacio que no tiene nada que ver con mi día a día. Entonces eso hizo que las canciones para mí se volvieran atemporales. Qué bueno. Entonces sí que es verdad que obviamente he tenido todo ese momento de odio y de amor por las canciones, pero ya como una cosa como muy personal, pero no de repente no reconocerme en ellas, porque la anaju que hay en ellas es una anaju muy concreta de ese día, de ese lugar, de ese ambiente, de esas compañías, de esos olores, de esos sonidos, ¿sabes? Y de hecho hay una canción en el disco que tú antes me la has nombrado, que es como una especie de interludio pequeño, donde el sonido ambiente son unos niños que jugaban ese día en el hotel, en la calle. O sea, es como un momento muy concreto de mi vida. Entonces de repente eso ha hecho que las volviera atemporales. Oye, has hablado de muchos detalles. De hecho, creo que se me ponían, como diría el gran Alejandro Sanz, los pelos como escarpias o el pelómetro. Lo de los niños es brutal, o sea, creo que es un acierto creativo alucinante. Pero claro, has hablado de ese retiro espiritual, de la temporalidad, pero a mí hay una cosa que a mí sabes que me obsesiona mucho. Según me estabas describiendo eso, te has acercado mucho a ese silencio tan especial que yo siempre hablo para encontrarse a una misma y decir, ahora quiero contar esto. Es ese silencio que muchas veces te he preguntado y casi, casi lo alcanzas ahí. Sí, o sea, a ver, obviamente todo eso depende de qué quieras hablar, ¿no? Obviamente a mí este silencio pues me crea como un estado de calma y un estado de paz, de no estar tan pendiente de tus problemas o de tu cuerpo, de tu hambre, de tu sed, sino como de estar únicamente centrada en ese proceso creativo y en esas ideas que necesitas que fluyan. Pero luego, obviamente, todo esto depende de qué quieras hablar en las canciones, de si tienes que estar muy conectada con cosas muy personales o puedes adoptar más como una postura observadora de la vida, del entorno, de las relaciones, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que el disco quería que fuera conceptual de una cosa en concreto. Entonces ya fue como dentro de ese silencio, dentro de esa paz que a mí me ayudó a tener como ese retiro, fue como ahondar en esas sensaciones, en ese sentimiento, en ese concepto, en esas historias, ¿sabes? Entonces supongo que obviamente todo esto me ayudó a crear. Oye, sabes que te tengo mucho cariño, muchísimo, pero entre tú y yo, ¿estás preparada para que te digan, salvando las distancias, ¿vale? ¿Cuánto de guiño hay a Rosalía en alguna de las canciones, en su conceptualidad de la música? Porque yo creo que este mal de ojo recuerda hasta cierto punto el ser diferente. Es decir, yo aquí, yo te lo he dicho muchas veces, yo te pedía a Anahu que se escondía aquí y en este mal de ojo me has dado un bofetón en toda la calle y has dicho, toma, aquí la tienes, ¿no? Por la valentía me refiero, no me refiero a la musicalidad, ¿vale? Por la valentía de hacer algo que a ti te gusta, que tú necesitas hacer y que tú necesitas contar, ¿no? Un concepto en el que giren las canciones. Mentalmente un poco se prepara una para eso también. A ver, yo, hay dos cosas en este tema. Yo de ella, la verdad, la admiro muchísimo como artista y de ella cojo esta necesidad que ella y yo en alguna entrevista que he visto como que promueve y de hecho creo que lo hemos comentado ya, de cada artista tiene que tomarse su tiempo, la inmediatez de las redes, obviamente, pues es algo que ocurre, es algo que existe y es algo que las redes es algo que va a ir a más, nunca va a ir a menos. Entonces, yo entiendo la finalidad de las redes, pero para crear la inmediatez y las redes no se llevan bien. Cada artista necesita su espacio para que le pasen cosas y necesita un espacio para crear. Entonces, yo esto es algo que admiro de ella y que me aplico y que me he querido aplicar para este proyecto. Que si necesito un año para prepararlo, genial. Si necesito un año y medio, también. Si necesito dos, pues perfecto. Si necesito tres, pues es que igual lo necesito, ¿sabes? Y yo entiendo la inmediatez que la gente pide. Pero si intentas acelerar el proceso, no va a salir lo que tiene que salir. Y luego hay otra cosa que supongo que, obviamente, ella lo ha hecho y sobre todo lo hizo con Los Ángeles, lo hizo con el mal querer, entiendo que lo ha hecho con Motomami, pero a mí es una cosa que me pasa más a nivel personal. Yo, al fin y al cabo, estoy publicada en Relaciones Públicas y Diseño Gráfico. En este tipo de trabajos se trabaja a partir de conceptos. Entonces, eso ayuda como a poner una base y a crear como el ovillo del que tienes que ir tirando poco a poco, como esa bola. Entonces, yo cuando tenía que afrontar estos trabajos de esa forma, todo tenía mucho más sentido. Todo ganaba como razón. Entonces, ¿por qué no hacer un disco de la misma forma? Para mí esto como que le adquiere valor, le adquiere trabajo, le adquiere sentido y para mí también le adquiere mucha belleza. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Oye, hay una cosa que, claro, después de escuchar el disco, no una, unas cuantas veces ya. Claro, me preguntaba por el directo que te preguntaré ahora, pero me preguntaba por las primeras demos, ¿vale? Eso que le presentaste a Carlas. ¿Las sigues conservando? ¿Las escuchas con un poquito de, no sé, de nostalgia? Sí, o sea, obviamente las conservo todas. Y de hecho, cuando tuve ese primer proceso de amar y odiar, eran esas canciones. O sea, de hecho, me sorprendía mucho que esto, el retiro fue en verano del 2021 y que durante todo ese verano y durante los meses posteriores, la única música que escuchaba era esa. Y decía, es que es fuerte. A mí no me gusta escuchar mi... O sea, a día de hoy, a mí mis canciones, o sea, es algo como que ya... Es un proceso por el que he pasado y escucharme como que se me hace muy extraño. Yo no estoy en mi casa y me pongo mis canciones, me pongo mood en plan, ay, me apetece escuchar, si supieras, me apetece ponerme carbón. No me pasa, nunca me ha pasado. Es una cosa un poco personal. No vergüenza, pero es como... No me siento cómoda según qué situaciones. Y en esto me apetecía. Me apetecía todo el rato, todo el tiempo. Era como que no salía de ese bucle y digo, Dios mío, es que no quiero escuchar otra cosa. Entonces decía, joder, qué guay es esto. Y ojalá que a la gente le pase lo mismo de sentir esa necesidad de... Y volver a escucharlo, y volver a oír este detalle, y volver a oír esta nota de Sinte que ocurre aquí o esto que pasa aquí, ¿sabes? Entonces, para mí las demos, sí, sí, o sea, las sigo manteniendo y de hecho me sigue sorprendiendo que yo una cosa que le pedí a Campi fue, a mí, la esencia que hay en estas demos es lo que quiero que se mantenga. Y yo entiendo que hay que potenciar esa mala leche, entiendo que hay que cambiar detalles que tal vez no funcionen para lo que se quiere conseguir, pero ya la esencia la quiero mantener. Entonces, es gracioso porque cuando hago el ejercicio de oír las demos y compararlas con lo que ha quedado, es que son lo mismo y son otra cosa. Es como, es muy curioso porque no han cambiado tanto. Oye, hablando de las demos, y claro, estabas en Asturias, volviste, es una pregunta un poco concreta, ¿regresaste en tren, regresaste en coche? A ver, fui en avión. Ahora lo entenderás. Y volví en avión, creo. En avión, vale. ¿Has probado ya escuchar tu disco en el coche? No, no, es que verás. Es que te voy a contar una anécdota o una cosa que hicimos. Cuando fuimos a Asturias, fui con Maximiliano Calvo y con Menem, ¿vale? Menem nació, bueno, no sé si nació o directamente su familia es de Gijón. Nosotros estábamos muy cerquita de Gijón, en Asturias. Y hubo un día que dijo, oye, mi madre y mi abuela están en Gijón. Nos parece que un día nos tomemos un día libre, vayamos allí, comamos, estemos como por la zona que hay más Gijón, es precioso. Y yo, pues mira, nunca he estado, me parece perfecto, hágámoslo. Y ya teníamos como la mitad del disco hecho. Pues teníamos un coche alquilado, fuimos conduciendo por toda Asturias. Estuvimos en Gijón, pasamos el día y por la noche se nos ocurrió coger el coche, ir a un parking. A las dos de la mañana, aparcamos el coche, pusimos el disco a toda hostia, dejamos las puertas abiertas y nos montamos una fiesta los tres en el parking, bailando con el disco hasta las cinco de la mañana. La mejor manera de sentirlo, sí, señor. Oye, te voy a coger una respuesta de antes, antes de que me conteras esta anécdota. El otro día yo vi una entrevista de David Guetta, creo que fue en el hormiguero, donde decía que se sentía como un poco raro, un poco incómodo, cada vez que iba un garito y le ponían su música de fondo, de decir, bueno, que estoy un poco harto ya de escucharme. ¿Tú te has llegado a cansar de escucharte a ti? Después de meterte, porque claro, a mí, en un proceso creativo de un disco, yo que sé que tienes esa emocionabilidad tan especial, me imagino que después de terminar una canción uno se derrumba, o uno se cansa de escucharse. Uno se cansa. A ver, obviamente sigue teniendo como ese cariño por su bebé, por su creación, pero es que claro, o sea, has estado día y noche con 30 segundos en bucle para detectar detalles, o has estado rayado por cómo te ha salido esta palabra o esta letra. O sea, es como que lo que una persona escucha en tres minutos, tú igual le has dedicado meses. Entonces, claro, acabas con una retaela de, a ver, que sí, que me ha salido preciosa, pero ya vale. Obviamente depende de la canción, obviamente también depende del momento, o sea, si de repente la acabas de sacar, o la has sacado hace tres meses, o la has sacado hace tres años. Obviamente, pues, cada artista tiene como su proceso con sus canciones. Yo la verdad es que acabo bastante harta de oírlas, porque claro, luego piensa que no solo las oyes, sino que luego tienes que estar cierto tiempo defendiéndolas en directo y cantándolas en directo. Yo a mis canciones las quiero mucho, pero llega un momento que es como, ok, ya, vamos a... Como quédate en casa, quédate en casa, bebé. Eso es. Oye, voy a hacer un guiño, voy a hacer un guiño que me hace especialmente gracia. Me van a entender a estas horas y habrán visto este videoclip que me está dando frío solo por ver la portada del single. El videoclip es una... Es pura poesía visual. ¿Lo has visto? Sí, yo ya sé de qué va el videoclip. ¿Hasta qué punto te permites el lujo de meterte...? Porque claro, yo sé que tú entiendes mucho de la imagen, de la publicidad, del marketing, porque para eso lo has estudiado, pero yo es que noto que hay muchas cosas tuyas, hay mucha mano detrás de todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto te permites o te permiten trabajar todo esto detrás? Como lo que tengo aquí detrás. Todas las ideas de los vídeos que se han hecho y de este en concreto que estamos hablando ahora, toda la idea la he trabajado yo con la directora, con Esther Mera, mano a mano. O sea, ha ido de la mano cada detalle, cada copo, cada... Cada resfriado. Cada resfriado que llevo ahora. O sea, perdóname si de repente me toco mucho la nariz porque madre mía. Pero sí, sí, todo absolutamente lo hemos pensado mano a mano. He dado mis ok y mis no, o sea, cosas, obviamente, porque ya sabes que de otras veces que hemos hablado yo soy un poco neurótica con los detalles y con un poco todo lo que vaya a llevar mi nombre y lo que vaya a hacer yo y me gusta tener mano en todo. Obviamente al productor le he dejado trabajar, a Esther le he dejado trabajar, al cámara obviamente le he dejado trabajar, pero sí, sí, he tenido bastante que ver en este videoclip. La culpable... Uy, espérate. La culpable de esto que tengo aquí. A ver, yo voy a tirarte una, ¿vale? Yo te tiro una hipótesis. Son 11 números romanos, ¿vale? No recuerdo mal, ¿tenías algún tacuaje en números romanos tú? Si no, ¿me equivoco o estoy equivocado? No. El orden para entender la historia, porque claro, este mal de ojo que tengo a mi espalda es la ventanita a esa historia, a ese concepto emocional, a esa rebeldía emocional que tú nos cuentas. ¿Esto es el orden para entenderla? A ver. 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1... Lo estoy leyendo al revés, que me perdonen. 11, 10, 9, si no lo he leído mal. A ver. 2, luego es la... Me encanta que está pensando, ¿eh? Sí, sí, estoy pensando, estoy pensando. Luego es la... No. No, no, no. O sea, no es el orden, pero claro. Pero que es lógica. Pero, o sea, tú los has leído. Ves que están en orden, pero en un orden cambiado. Correcto, eso es. ¿Qué orden tienen? Es que la imagen la tengo al revés, ¿sabes? Es ese... O sea, tienen un orden como circular. Correcto. Vale, bueno. Ahí lo dejas. Dejemos la hipótesis. O sea, es algo a nivel de diseño gráfico que supongo que se irá entendiendo cada vez más con las covers o con la portada del disco o con estas cosas. Directo. Esta locura del disco que te has marcado, ¿va a cambiar, va a modificar mucho tu directo o no? Sí. O sea, es una cosa en la que todavía no he entrado porque no he querido correr, he querido dedicarle el tiempo a cada cosa. Y ahora, pues obviamente, ya que todo lo musical está hecho, estoy cerrando lo visual. Y a partir de lo visual llegaremos al directo. Como todavía para que salga el disco faltan unos meses porque queremos lanzarlo en primavera. Y ahí ya tenemos pensado empezar con toda la parte del directo. No sé si justo, justo como a la vez o un poco después. Esto es algo que todavía estoy trabajando. Pero sí, o sea, mi idea es cambiar el formato un poco. Hablemos de formatos. Pues creo, no sé si lo podemos contar o no, el siguiente single será Entiendo el próximo mes, si no me equivoco. Eso es. Vale, no podemos decir el cual, pero habrá single. Creo que es un acierto este segundo single porque es una canción muy especial. Yo solamente lo voy a poder, lo dejamos ahí, pero habrá más música tuya. ¿El disco para cuándo? Porque me muero de ganas de contarte muchas más cosas porque, claro, estamos atados aquí al secreto sumarial. Porque, insisto, cuando todos esos fans que se fueron y volverán y todos los que se han quedado, cuando cojan este disco en las manos van a flipar. Y nunca utilizo expresiones así tan propias, pero van a flipar auténticamente. ¿Cuándo sale? ¿Se puede decir más o menos la fecha o ya será de cara al 2023? O sea, la idea es que a lo largo de lo que queda de año y principios del que viene salgan adelantos. Eso es, dos o tres, ¿no? Creo. Alguno más. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo lo vaticino para primavera. No te quiero, obviamente, decir fechas y tal porque, obviamente, muchas cosas pueden cambiar de una semana más, una semana menos, un príncipe de mes, un final de mes, pero más o menos por ahí van los tiros. Vale. Básicamente, vais a disfrutar de la historia mucho y muy bien. Amiga, Anaju, se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar. Nos hemos acercado bastante, sí. O sea, es que tus preguntas son siempre bastante certeras. Nada, yo únicamente a la gente que esté viendo esta entrevista y a ti, muchas gracias por el cariño que le dedicas siempre a estos momentos. Muchas gracias por todo ese feedback que me has dado sobre el disc y sobre esta canción. Y a la gente que nos está viendo, espero que si no lo habéis visto, que lo vayáis a ver ya, que lo hayáis disfrutado, que os haya encantado y que se viene mucha música. Pues voy a terminar esta conversación como lo que te dije al principio. No lo vais a ver, pero yo le pregunté antes de que esta conversación empezara el por qué. Y el por qué lo ha ido dibujando ella sola. Yo siempre he dicho que, y lo he escrito sobre ella, que Anaju es prisionera y libre de sus silencios, pero cuando ella se ha permitido el lujo de preguntarse el por qué, ha conseguido encontrar 11 canciones que empiezan por esta que tengo a mi espalda, que va a convertirla, si no lo es ya, en una de las realidades más hermosas, más auténticas y más valientes de nuestra música en castellano. Solamente te voy a pedir una cosa, que no cambies esta senda, que has abierto una puerta hermosa, muy difícil de andar, muy difícil de andar, pero que sobre todo me prometiste una vez, hace unos cuantos años ya, cuando nos conocimos recién salida de aquella academia, que me prometiste jamás cambiar tu esencia, pasar a lo que pasara. Y este disco que disfrutaréis dentro de no muchos meses y adelantos poquito a poco, os va a dar fe de que Anaju es artista desde el primer pelito blanco que tiene la cabeza hasta la punta de sus pies. Amiga, te abrazo en la distancia, espero abrazarte pronto en la presencia, pero sobre todo disfruta de esto, porque te ha costado mucho, y ahora es el momento de gozarlo hasta aquí. Nos vemos en los escenarios. Beso enorme. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video